Buenas noches mis corazones hoy les voy a enseñar cómo tengo mi casa para otoño y esta es mi entrada así tengo mi entrada estas son una calabacita que puse de centro aquí tengo mi área de televisión lo que puse fue ese cuadro puse de esta cortina así está mi chimenea puse todos si se mira tengo esas velitas ahí porque todavía no he comprado la pieza que va abajo así puse mi chimenea esos cuadros como de madera que están ahí lo hice yo arriba de los candelabros le puse tres calabacitas así está aquí no estuve poniendo este arreglo floral de arreglito y así tengo mi área de repisa eso lo estuve poniendo aquí allá en este cantico puse este esa frase en ese cuadrito una calabacita y puse esta casita esta casita y así está mi área de mi estantito quité la quité la quité todos los cuadritos que tenía ahí y así está esta área ahora vamos para el área de mi comedor así tengo mi mesa así tengo mi comedor decorado así tengo esta área puse este cuadrito que tiene calabacita aquí puse lo que estuve poniendo fue este arreglo esta velita una calabacita y mi tacita y así está esta pared esta pared la puse así entonces ahora le voy a enseñar mi comedor como lo tengo decorado aquí puse estos platos negros para que me peguen con los dos el pajarrasco y la brujita que puse ahí enganchada y así hice ese arreglo floral anaranjado disculpen por la caja que tengo ahí que la estoy recién preparando así está mi comedor la verdad que me encantó como se ve porque se ve bien colorido y los platos negros lo puse para que pegara con esos dos el pajarrasco y la brujita que están ahí así está mi mi comedor para este otoño así se ve mi sala de aquí del comedor así se ve ahí estoy yo así tengo mi entrada así se ve todo de de la entrada así se ve todo completo bueno mis amores espero que les guste que se suscriban y bueno bye que pasen buena noche muchas bendiciones bienes